Mi amiga Jatina. Jatina era una yegua muy bonita y obediente con su mechón de crin en la frente que María la acariciaba. Mientras ella la peinaba para salir a pasear en la pradera bailaba y no dejaba de jugar. No dejaban de saltar y ambas las dos se amaban los momentos que juntas estaban después de corretear. Ala la niña le decía a comer y descansar que mañana será otro día para poder de nuevo disfrutar.